Eso me dijo a mí una mujer, yo les cuento, me dijo, todos los hombres son iguales, infieles, adúlteros, violentos, pero ahora a Tito le dije, yo no soy así, le dije, y conozco otros hombres que no son así, le dije, tu problema es si a vos te gustan los badulaques. Porque si me decís que todos tus nuevos fueron así, el problema no está en ellos, está en vos, ¿qué clase de mujer sos vos que siempre tenés esa clase de hombre a tu lado?